Escucha bien mi hermano lo que te voy a decir Abre bien los oídos que esto es bueno para ti El Espíritu Santo va a moverse en este lugar Y sentirá su fuego cuando le empieces a alabar Alaba a Cristo, alaba a nuestro Dios Levanta las manos y canta con júbilos Esa canción que nace en el corazón Para cantarle a Cristo nuestro Señor Una canción que nace en el corazón Para que cantes mi hermano Para que alabes a Dios Una canción Una canción para avanzar, para gozar Para reír, para llorar, para sentir su presencia Una canción que nace en el corazón Para que cantes mi hermano Para que alabes a Dios Una canción Una canción que sale del alma Con amor y con gozo Que viene en el cielo Alaba a Cristo, alaba a nuestro Dios Levanta las manos y canta con júbilo Esa canción que nace en el corazón Para cantarle a Cristo nuestro Señor Una canción que nace en el corazón Para que cantes mi hermano Para que alabes a Dios Una canción Una canción Para danzar, para gozar Para reír, para llorar Para sentir su presencia Una canción Que nace en el corazón Para que cantes mi hermano Para que alabes a Dios Una canción Una canción Que sale del alma Con amor y con gozo Que viene en el cielo Que suene el mapo Dime los tracks Y ahora todo está salto para el Señor Levanta tus manitas y grita con alegría Saludarse a tu lado Y dale una sonrisita Levanta tus manitas y grita con alegría Saludarse a tu lado Y dale una sonrisita Levanta tus manitas y grita con alegría Saludarse a tu lado Y dale una sonrisita Saludarse a tu lado Levanta tus manitas y grita con alegría Saludarse a tu lado Y dale una sonrisita Saludarse a tu lado Y dale una sonrisita Levanta tus manitas y grita con alegría Saluda el chacolado y date una vueltecita Gracias por ver el video